Yo soy Jacqueline Paola Quispe Cipan, tengo 16 años, soy estudiante de enfermería del segundo ciclo. Pertenezco a lo que es la base ANEP de la universidad. Para esto se ha realizado un congreso nacional de estudiantes de enfermería de Huancayo, lo cual me atreví a participar con un paper de investigación, lo cual fue presentado en la ciudad de Huancayo. Para esto tuve que pasar una etapa que era la de selección, pero con un pseudónimo, y en la segunda ya tenía que presentarme en la misma ciudad, lo cual, esto fue un proceso que me permitió brindar más confianza y quizás interesarme un poquito más acerca de lo que es la investigación y qué está dentro de mi carrera, como el cual resulté ganadora. A ver, cuéntame Paola, ¿esta experiencia es nueva para ti? Sí, es nueva y me pareció muy gratificante porque es como que tú participas por primera vez, lo cual me resultó bastante esfuerzo porque todo esto de acá necesitas tener una constancia, una perseverancia para alcanzar algo, y bueno, eso vi que dio frutos gratificantes.